No, no, no lo voy a decir, si me lo pides tanto. No voy a hacerlo por ti, no quiero darte tanto. Solo me sale a mí, nunca lo dije en alto. Pero basta de fingir, te quiero, te quiero. Te quiero cuando me destrozas, te quiero con indecisión. Te quiero con las alas rotas, aunque no haya explicación. Te quiero reventar la boca, te quiero aunque no vuelvas hoy. Te quiero como tantas cosas que no tienen solución. No, no, no te voy a mentir, te va a salir barato. No voy a hacerte feliz, no puedo darte tanto. Quiero dejarlo así. Chau. 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 Chau.